Eugenio Ticelli es ingeniero informático y máster en artes digitales. También es poeta, artista y profesor. Juega con las palabras y los algoritmos. Cede a la máquina parte de la creación programando sus criaturas tecnológicas para generar poemas y nuevos significados. Entre sus últimos proyectos, Sautiyahuaculima, una forma de generar y compartir conocimiento entre los campesinos de Tanzania a través del móvil y su programa Ojoboz. Bueno, esta es una parte de mí. El ser humano tiene desde hace muchísimos siglos el deseo de volverse una máquina, de llegar a una especie de perfección cuantificable. Y yo creo que el ser humano empezó a volverse un poco máquina desde que empezamos a medirlo todo. Las tecnologías actuales, en concreto los móviles, yo no creo que nos sustituyan, sino que más bien representan el punto más avanzado de nuestro deseo de convertirnos en máquinas. La inspiración puede surgir de la máquina, definitivamente, como de cualquier otro artefacto humano o natural. La inspiración hoy en día no sabemos lo que es. Tal vez la tecnología que nos rodea, lo que nos ha revelado, es que la inspiración y ese genio divino que inspira al artista, en realidad es simplemente una conexión con una cultura, con un contexto, con otras personas, con el lenguaje mismo. La poesía maquinal es una provocación a la idea de la inspiración poética y de la creación iluminada. Y, bueno, es una serie de algoritmos que he creado a través de los cuales las máquinas crean poesía para que nosotros podamos dedicarnos a vivir. Bueno, una de las posibilidades que presentan los móviles que más me interesa es la posibilidad de crear locative art, bueno, arte localizado geográficamente. Y es justamente esta característica que tienen los teléfonos de tener ya la gran mayoría de ellos un módulo GPS que nos permite ubicarnos geográficamente en un espacio. Y esto en realidad sirve de puente a dos mundos que habían permanecido divididos durante muchos años de media art, el espacio físico y el espacio virtual. Gracias a Locative Art se crean piezas en las cuales muchos contenidos virtuales, imagen, sonido, pueden ser localizados en un espacio físico. Sí, yo creo que puede haber creación colectiva. Necesita mucha coordinación, pero en realidad sí que puede haberla. Sobre arte colectivo, yo creo que hay una tensión allí, porque por un lado hay la posibilidad de la creación colectiva, sin embargo sigue prevaleciendo esta idea o este mito del genio solitario. Y muchos de los mercados artísticos aún tiran del artista como genio solitario. Entonces hay una tensión importante entre la creación colaborativa, al menos como potencial, y el artista como individuo creador. Yo creo que compartir y copiar sí que tienen una relación, pero no necesariamente estrecha, y más bien creo que la idea o la connotación negativa que puede tener el copiar debería diluirse un poco ante la importancia e incluso la necesidad de compartir. Desde el principio de 2011 he estado trabajando con un grupo de campesinos en Tanzania, en un proyecto que se llama Sauti Yahuaculima, que en su ajili significa la voz de los campesinos. Y lo que estamos haciendo es, bueno, ellos están utilizando teléfonos compartidos para crear una base de conocimientos sobre cambio climático y prácticas agrícolas. Uno de los conocimientos que se ha compartido en esta experiencia, Sauti Yahuaculima, es el saber cómo se siembra el maíz, que es uno de los cultivos más importantes en Tanzania. En concreto, había ciertos campesinos que no sabían exactamente cómo sembrar maíz, que tenían problemas con sus cultivos, y gracias a una de las fotografías lograron aprender que había que hacer surcos, que había que hacer pequeños montículos para evitar que se acumulara el agua. Y esto es un ejemplo de cómo los conocimientos que están latentes en una comunidad, a través de imágenes, grabaciones de voz y discusiones, pueden salir a la luz y compartirse con otras personas. El arte yo creo que tiene una misión importante que cumplir, y es justamente la reconstrucción de las redes de solidaridad entre las personas. Ni el móvil ni la tecnología en general deberíamos de verlos como algo que nos va a salvar. La idea de que la tecnología va a salvar al ser humano es una idea muy antigua, que surge cuando el mundo era infinito. Y ahora nos estamos dando cuenta de que el mundo se nos está acabando, y de que tenemos que cambiar nuestro planteamiento sobre qué es la tecnología, cómo la utilizamos y cómo manifiesta nuestra relación con la naturaleza. Yo quisiera citar las palabras de Clay Shirky, que me parecen muy, muy relevantes en cuanto a los móviles. Y él dice que una tecnología se vuelve socialmente relevante cuando se convierte tecnológicamente irrelevante. Dejemos que las máquinas hagan la poesía por nosotros para que podamos dedicarnos a vivir.